Así como a su equipo de trabajo, esta bienvenida está asignada a cargo del diputado José Casas González para dar inicio, así que procedemos al segundo punto del orden del día. Gracias. Gracias. Como en la Dirección de Derechos Humanos, en el Sistema de Protección Integrante de Niños y Adolescentes.